Nunca dejamos de aprender, paso a paso, día a día. Y a cada paso lo hacemos con nuevas herramientas y nuevas tecnologías. Unas herramientas que aseguran nuestro futuro y nos preparan para que podamos alcanzar nuestros sueños. Sea cual sea nuestra meta, sé que tengo la oportunidad de escoger mi camino. Un camino que puedo iniciar desde cualquier lugar. Sin importar si es en una gran ciudad o en un pequeño pueblo. Tengo mi oportunidad. La oportunidad para que todos y todas podamos seguir creciendo juntos. Seamos quienes seamos, vengamos de donde vengamos, todos somos iguales. Este camino no ha sido fácil, ya lo sé. Hemos tenido que ser fuertes y solidarios para superar cualquier dificultad. En Castilla-La Mancha hemos llegado hasta aquí juntos. Pero esto no acaba aquí. Sigamos creciendo. García Milcao. García Milcao. registration. Para que todos nos ayuden. Gracias por ver el video.